Sigue imparable hacia el título de Liga, el FC Barcelona que se impuso 6 goles a 0 al Getafe que llegaba con muchas bajas. Luis Suárez no jugó ni un solo minuto, espera el miércoles el Arsenal, dosificó a sus jugadores Luis Enrique. El Barça que pasó por encima del Getafe y que en esta acción lograba el 1 a 0. El centro es de Jordi Alba, intenta despejar Juan Rodríguez introduciendo el balón en su propia portería. Y poquito más tarde, esta acción de Neymar era castigada con penalti. Penalti de Velázquez sobre Neymar, vería el uruguayo la cartolina amarilla. Pero Messi iba a lanzar y Guaita a detener. Asignatura pendiente para Leo Messi. En este penalti detenido por Guaita. Seguía insistiendo el Barça, Messi, Munir, que caza el vuelo. El balón, minuto 20, 2 a 0. En 20 minutos el Barça gana 2 a 0 y había fallado un penalti. Iniciando la acción Andrés Iniesta, el pase de Leo Messi y el cabezazo de Munir. Que anticipó a Velázquez. Ahí el robo de balón. Contragolpe rápido del conjunto azulgrana. Messi filtra y Neymar define de forma espectacular. El Barça con diferentes registros, uno de ellos el contragolpe. Y atentos a lo que va a hacer Leo Messi. Control, giro, disparo y gol. Gol, golazo de Leo Messi. El 4 a 0 en el minuto 41. Ya en la segunda mitad, el Barça busca más goles. Pase de Leo Messi para Neymar. Que lograba el 5 a 0. Cómo había filtrado el pase el astro argentino. Justo ahí, ese detalle. El control con la izquierda de Neymar. Y cómo define con la derecha. Iba a llegar de nuevo el gol. Con esa acción de Arda Turán. Tras el córner llega a cazar el balón. Primero toca Munir. Caza con el empeine. Pinchando el balón. Piqué. Y después con esa chilena, Arda Turán lograba el 6 a 0. Son 37 partidos ya sin perder del conjunto de Luis Enrique. 6 a 0 ante el Getafe. 2. 2. Chau. Gracias.